tres razones por las que un cuidador primario debe saber cómo instalar y desinstalar la silla de auto de su bebé. Número uno, la seguridad y efectividad de una silla de auto depende de su correcto uso e instalación. Siempre será mejor usar silla de auto que no usarla, pero para garantizar su efectividad no sólo basta con tener una silla de auto, es esencial que éste esté correctamente instalada y utilizada. Los cuidadores primarios son quienes manipulan las sillas de auto diario, es su responsabilidad hacerlo correctamente. Número dos, puedes necesitar instalar y desinstalar la silla de auto en más de una oportunidad por distintas razones, como por ejemplo, cambio de auto, viajes, lavado de auto y o cambio de configuración en el caso de sillas de auto convertibles y la silla estuvo en uno. Es responsabilidad de los cuidadores primarios instalarla bien cada vez. Y número tres, la seguridad de los bebés es de responsabilidad exclusiva de sus cuidadores primarios. Por esto, es su responsabilidad educarse e instruirse respecto a cualquier tema que aborde la salud y seguridad de sus bebés. Esto incluye el correcto uso e instalación de la silla de auto. En MiniNats ofrecemos asesorías en uso e instalación de sillas de auto a manos de expertos certificados en seguridad vial infantil. Esta es una gran oportunidad para padres, madres y o cuidadores primarios de aprender y ser autónomos en lo que respecta a la seguridad vial de sus pequeños. Nosotros te enseñamos, pero tú lo cuidas a diario. La seguridad de tu bebé es tu responsabilidad.